Nuestra preparación principalmente es para plantear una problemática muy importante para lo que es la provincia de Córdoba relacionada con las especies exóticas invasoras que, bueno, producto de la mano del hombre, fueron instaladas y a causa de eso han generado bastantes destrozos dentro de lo que es el paisaje, los paisajes serranos típicos de nuestra provincia. ¿De qué dependencia? Nosotros somos de la Universidad Nacional de Río Cuarto y pertenecemos al grupo de investigaciones herpetológicas de la ciudad de Río Cuarto. Y hace años que ya venimos trabajando, incluso con este tema en particular, hace desde bastantes años, yo soy licenciada en ciencias biológicas y doctora en ciencias biológicas, pero simultáneamente he estado trabajando con este proyecto, así que tenemos recopilado gran cantidad de datos y lo que pretendemos es seguir trabajando con esta información para recopilar y poder controlar y trabajar con esta especie y así poder proteger nuestros paisajes. ¿Y cómo se han preparado para este formato de comunicación pública de la ciencia que hoy van a llevar adelante en esta jornada? Bueno, tuvimos la ayuda de Giselle, que nos ayudó bastante en la preparación del picheo, lo cual para nosotros es algo bastante nuevo. En la ciencia es algo muy difícil poder transmitir desde nuestro espacio, de nuestro laboratorio, a la gente, a la gente común. Entonces fue todo un desafío, lo cual para mí es algo que suma y es todo un aprendizaje para de acá en adelante.